Y si usted quiere aprovechar estas vacaciones para realizar algún trámite pendiente, le tengo buenas noticias, y es que permanecerá abierta la Dirección de Tránsito del Estado, con eso sí, con horario un poco más limitado, pero con el servicio para que usted aproveche estos días de azueto. Se acabaron las excusas. Si durante el primer semestre del año no tuvo tiempo para tramitar su licencia de conducir o cambiar placas, ahora podrá hacerlo, y es que la Dirección de Tránsito del Estado permanecerá en servicio durante estas vacaciones, a pesar que otras dependencias dejaron de laborar desde este 21 de julio hasta el 1 de agosto. El servicio, aunque será reducido en horas de atención, usted podrá acudir de lunes a viernes, de 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Entre los servicios que podrán realizar está la alta y dotación de placas, verificación vehicular, pago de refrendo, expedición o renovación de licencia de conducir, buscar un permiso provisional de circulación, pagar multas, liberación de automóvil y pago de tenencia. Las guardias de la oficina de recaudación que se ubica a un costado de la dependencia permitirá su pago oportuno.